hola qué tal amigos del canal bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a hablar en estos momentos cómo funciona la web tron scan es la herramienta que nos permite verificar todo lo que sucede en la blockchain de tron de trx y vamos a hablar de dos temas importantes como son retirar sin tener acceso al sitio web de un contrato inteligente además de para qué nos puede servir una cuenta en esta interesante web así que vamos con el vídeo bien toda esta información y la interacción con tu billetera de tron la puedes tener en esta web creando una cuenta vamos a crear muy rápido en unos cuantos minutos aquí en esta parte te diría login le vas a aplicar acá luego te va a decir obviamente que tienes que acceder con tus credenciales pero vamos a buscar esta parte cita que dice sign up luego un correo electrónico una contraseña que recuerdes y ya vas a tener que aceptar los términos y condiciones y verificar que no eres un robot aquí tendríamos y le daríamos clic en create ahora tendríamos la confirmación de que estamos creando una cuenta y que en el correo electrónico tendríamos un link para verificar la ese sería el link lo clicamos y nos van a decir que la cuenta ha sido activada luego por supuesto vamos a acceder fácilmente a ella con nuestro correo y nuestra contraseña y tendríamos la posibilidad de agregar nuestras billeteras para hacer seguimiento o contratos inteligentes que quieras estar en constante interacción o monitoreo vale luego de que la agregas vas a tener que poner obviamente la dirección luego el tag es decir qué contrato es es una manera de siempre tener los contratos a la mano y ordenados pero también ya vamos a ver cómo se consigue esa dirección en el caso de que hayas entrado al contrato y no la tengas en este caso pondríamos un nombre para recordarlo y ya estaríamos listos así sería como se ve lo clicas y vas a tener acceso también a esa información y puedes hacer una lista esto es bien importante ahora para conectar la billetera y tener acceso a las funciones de envío recepción transacciones y demás vamos a conectarla aquí a través de link wallet y luego le vas a dar qué tipo de wallet es en este caso es una tron link y le vamos a aceptar para que nos sincronice con la web y podamos tener todas las funcionalidades dentro de esta herramienta de tron aquí tendríamos la parte importante del vídeo donde vamos a ver cómo retirar de un contrato inteligente si no tenemos acceso a la web primero para tener acceso a ese dato de la dirección del contrato si no lo tienes vamos a ir precisamente a nuestra cuenta vamos a buscar las transacciones en este caso busquemos las por 14 días y por ejemplo mira aquí cómo se interactuó con el contrato aquí lo dice trigger smart contracts esto fue lo que hicimos en por ejemplo en tronix entonces le vamos a aplicar aquí en el hash y miren cómo en el hash nos va a dar esta dirección que es el contrato inteligente así lo podríamos obtener gracias al historial que tenemos de nuestros movimientos luego de tener la billetera conectada y saber el contrato entonces vamos a dirigirnos a él y en la parte de contrato en esta parte vamos a decirle tenemos tres opciones ver el código leer el contrato o escribir en el contrato en este caso le daríamos en esta parte de write contract vamos a escribir en el contrato y luego vamos a ir a la última parte o por lo menos a la parte donde diga white draw y le diríamos enviar normalmente los contratos inteligentes te van a decir el balance disponible o simplemente lo envían teniendo en cuenta que es lo que te corresponde sea dividendos o sea si no has podido hacer un retiro de algo disponible de saldo disponible pero en el caso de que no sepas la cantidad ya vemos más adelante cómo puedes acceder a este dato de cuánto tienes disponible para retiro en este contrato luego de que le das aquí en sen va a aparecer esta confirmación aceptas y te va a aparecer este dato que sería la confirmación de que tu retiro ha sido exitoso vale entonces cómo tenemos acceso a la información de cuántas monedas o cuántos es nuestro saldo disponible para retirar vamos al contrato recuerden que lo hemos visto acá lo saca ese dato vino de nuestra propia billetera aquí está el contrato esta es la dirección del contrato vamos a abrirla en una nueva pestaña muy bien por acá lo abrimos en una nueva ventana y aquí nos dice que el contrato es tronex el balance que tiene y lo que vamos a ver es esto mismo leer contrato o escribir contrato entonces aquí le diríamos en read contract para este caso miren cómo serían 4646 trons vamos a verificarlo con la web aquí está miren aquí se puede cotejar esta información se puede verificar y esto sería lo disponible ahora después de tener ese dato es cuando podríamos ir a la parte de escribir contrato y le haríamos enviar pero si nos pide ese dato de cuánto tenemos la idea sería saber cuánto es lo disponible para el retiro si yo le doy a enviar por supuesto va a retirar y vamos a quedar con un saldo trasladándose desde el contrato hacia nuestra billetera porque todo ya está programado entonces esta es la parte interesante de este tutorial un consejo importante siempre es precisamente hacer tu cuenta de tron scan guardar las direcciones para hacer seguimiento o guardarlas en un documento de texto de este modo vas a tener rápido acceso a estos datos generales y la posibilidad de retirar recuerda también que tenemos un archivo en línea donde tenemos nuestras inversiones y aquí vas a poder ver la clasificación por riesgo tenemos bajo riesgo tenemos riesgo medio tenemos alto riesgo que es donde entran estos contratos inteligentes y tenemos también un portafolio defi que hemos recién construido y estamos incluso monitoreando los valores en los que hemos comprado este paquete de tokens defi que es lo último ahora en volumen y fórmula de capitalización para muchos grandes inversionistas por eso estamos aprovechando pronto venimos con una estrategia de compra de bitcoin semanal para lograr un beneficio o para ver por lo menos qué beneficio podríamos lograr históricamente si hacemos una compra de bitcoin en cualquier precio de manera permanente vale al final decidiremos si lo vendemos o no así que este archivo es muy interesante ustedes pueden copiar todo lo que quieran de aquí inscribirse en las plataformas aquí tenemos los links ver estrategias como ganar bitcoin gratis incluso y todo lo demás recuerda que todas las dudas que tengas en los comentarios esa caja de comentarios se convierte en un espacio donde todos pueden sintetizar lo aprendido además de participar en concursos sorpresa vale éxitos bendiciones para todos nos vemos en el grupo de trading nos vemos en nuestro grupo de telegram para compartir de todos estos temas acceso libre para esta enorme y maravillosa familia activa esa campanita y mantente alerta a un próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.